vaya vaya estoy en la tabla el vaso y doctor para recetarles sus dosis de marihuana jajaja no así no es qué onda gente qué onda gente cómo se encuentran hoy espero que estén bien muchachos que les traigo una nueva partida de free player espero que salga buena la partida y no me maten cayendo porque me quitarían muchos puntos de hecho que estamos a una partida de heroico espero les guste muchacho la partida y espero que salga buena no sé a dónde caer vamos a caer aquí en un ver mil voy a tratar de no estar nervioso porque cuando estoy nervioso hago cagada y cuando hago cagada me bajan demasiados puntos me mandan al lobby y pues en esta temporada desde que empezó me he puesto a subir y a subir y a subir y bueno como cuánto tardaría en subir unas 15 horas tal vez en subir a heroico no 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 vamos de aquí 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 vamos ehm y desde que empezó esta temporada pues wow no he visto hackers creo que aquí hay algo muchachos hay alguien pero creo creo que está en el techo vamos a tratar de sobrevivir lo más que se pueda si es posible ganarla eh vamos a llevarnos esta arma ya como les decía pues desde que empezó la temporada estoy sorprendido que no me han salido hackers no sé si en dúo o escuadra pero yo juego en solo pues y he subido en solitario si te gusta ya estoy campeando feliz de la vida no sé quién estará más nervioso o asustado si él o yo tengo miedo que tenga arma desde allá y me ve muy fácil la cabeza por qué tengo un mp40 no hombre ya es lo que le digo ya estoy siendo cagada eh no sé ni a dónde dejé la otra arma verdad yo dije ya la perdí a hombra ¿Cómo hallaron la XM-8? ¿A dónde habré dejado la XM-4? Aquí está. Uy, nos lo llevamos, ¿eh? Vamos a curar aquí adentro. Así. Bueno, no sé dónde está la gente, la verdad. Se están matando demasiado rápido. Creo que para mí es bien eso, ¿verdad? Bueno, no sé, la verdad. Porque a decir, ¿verdad? No te quedes quieto. Tiene el barrio. ¿Sabes en qué? Me voy a llevar el barrio. ¿Y yo? Mira algo allá. Sí, ya mira algo allá. Sí, ya mira a alguien, ¿eh? Ya miré a alguien ahí. Uy, no lo llevamos, pero hay otro allá abajo. Mira, ¿dónde está este enemigo? Mira, ¿dónde está este enemigo? Aquí abajo. Ya que no nos ha visto, vamos a ver si lo podamos guardiar. Ya que no nos ha visto, vamos a ver si lo podamos guardiar. Muy bueno este barrel, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y llevamos tres kills. Bueno muchachos, a ver si sigo subiendo videos. Haré el intento de subir videos, pues. Y debo de aclarar que no soy un pro. Vamos, vamos. Ya vi uno abajo Vamos a ver Si podemos hacer Ok esta ya no me va a dar el lamp Ok tenemos a alguien aca arriba Se ve un arrullador No Bueno Hacemos lo posible Hacemos lo que se puede No 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 No